John Deere, 49.95 debe ser año 2007 2 horas, marca 3 horas nomás no son las reales obviamente no se sabe bien las reales la verdad que no viene a casi nada la vaina está muy linda la rija la rija está muy bien cubierta 4.80 85 R26 muy buen estado está en un 80% tiene 16 pies de corte de plato no tiene la puchilla puesta pero va nueva el plato está bien la vaina fue toda realizada deshidratador fierro-fierro la puchilla y el plato le asistió en el 40 de la rija el plato se vea la puchilla se vea la puchilla la puchilla es la puchilla la puchilla es la puchilla es la puchilla un motor como de 180 caballos un motor como de 180 caballos un motor como de 180 caballos un motor como de 180 caballos